establecer los mecanismos de control para que irregularidades como la ocurrida con la concesionaria Shirey y el Hotel Colonial no se sigan presentando. Que exija a su Secretaría de Medio Ambiente, de Infraestructura y Movilidad y Desarrollo Urbano, atendiendo a su seguridad, sin ambigüedades, favoritismos o corrupción, los estudios de impacto, obligando a los solicitantes a apegarse a las normativas correspondientes. Exigir a la Secretaría de Medio Ambiente el desarrollo e implementación de una estrategia a corto, mediano y largo plazo orientada a la mejora del armulado y áreas verdes, así como para el incremento de su porcentaje en relación con la superficie urbana, que como sabemos, se encuentra muy por debajo de los estándares internacionales. Hacer efectiva la implementación de la norma técnica de diseño e imagen urbana, misma que con frecuencia encumple en sus pregonadas calles de 10 y que por el contrario repiten un significativo como la de inconsistencias, ausencia de accesibilidad para personas con discapacidad y de obedección, por mencionar las más frecuentes. Definir e informar la aplicación de las sanciones, tanto a la parte administrativa como a la empresa derivada del caso Shirei, que el municipio recupere los espacios invadidos por empresas privadas y se restituyen los paraderos de transporte público que hayan sido removidos. Al establecimiento Shirei, restituir los árboles derivados y conservar la configuración original de la banqueta en sus segmentos andador y franja verde. Informar el mecanismo de implementación correspondiente a la donación de los mil árboles mencionados en su comunicado, asegurando que estos sean colocados en espacios públicos de la ciudad que correspondan a especies nativas, que su colocación sea bajo adecuados parámetros de funcionamiento urbano y cuente con un mecanismo de seguimiento que asegure su monitoreo y supervivencia de al menos los dos primeros años a partir de su plantación. A los establecimientos privados en general sobre Bolivar el Mano Cerrado, que refrenen su compromiso y responsabilidad social implementando las adecuaciones necesarias para la mejora de sus banquetas, reubicado a elementos que obstaculicen la circulación y generando condiciones de accesibilidad para personas con discapacidad. De igual manera, comprometerse con el buen cuidado de los camellones, arbolado y áreas verdes ubicadas frente a sus establecimientos. Finalmente, como organizaciones de la comunidad,